Bueno, ahora sí grabando, aquí también suscribiros Ojo, que acabamos de llegar a 80.000 en telesalseo, pero que tengo más, ¿eh? Que tengo Javier Canijo, que os suscribáis también Que os suscribáis a Javier Canijo y escúchame ¿La salsería qué? ¿Dónde dejamos la salsería? Videazo que hemos subido hoy Dallas apoya Vegetta contra los Helland Grefg deja fuera West Col Vicky Palami funada Felicidades chavaleria y señoreria Antes de fallas la placa Gracias Pilar Reina, un besote enorme Un besote enorme Brutal, brutal chavales, brutal, tremendo Acabo de darme cuenta Que con la tontería y los nervios de los 80.000 He cerrado el documento Pero ya vamos a ver Vamos a ver ya lo que ha dicho Grefg ¿Vale? Grefg responde a Vegetta sobre los Helland Grefg en su directo habló de los Helland Y dijo que le parece surrealista que se hable tanto de ellos Y tengan tanta repercusión Pero a la vez le parece bien Respondió a Vegetta diciendo que su hilo le recuerda al de Willy Y dijo que fue casualidad que saliera como jurado Y él no tuvo la culpa de que sea de los 50 más importantes de España Chisme y youtubero lo resumió muy bien Pero también dejó la opción de verlo de su directo ¿Lo vemos de su directo directamente o qué? Lo vemos resumido mejor, ¿no? Bueno, resulta ser amigos que... Lo vemos de chisme y youtubero Lo vemos de chisme y youtubero resumidito mejor ¿Vale? Chisme, confío en tu criterio al resumir, ¿vale? Confío en tu criterio al resumir, chisme El mismo Grefg ha respondido a las palabras que dijo el día de ayer el mismo Vegetta Para los que preguntáis si soy jurado de los premios que se ha inventado Grefg Os adelanto que no No entiendo muy bien tantas preguntas por el tema Pero a día de hoy veo absurdo gente peleándose por un evento donde el mayor aliciente es satisfacer su propio ego He visto estos días gente defendiendo que esto es un premio de la comunidad donde realmente el beneficiado es Una única persona Ni Auronplay Ni Ibai Llanos Creo que necesiten un premio entregado por nadie para ser conscientes del trabajo que han hecho y ser los top 1 Con esto no quiero desprestigiar el trabajo hecho por Grefg ni mucho menos Pero considero que es imposible ser objetivos e imparciales a la hora de repartir estos premios Y creo que tal vez Twitch o YouTube serían los que se lo deberían entregar y hacer su propia gala Y en dicha gala, ser los streamers, YouTubes etc. los que la presenten cobrando X cantidad ya que es un trabajo añadido Pero que la repercusión ayudaría a que crezca aún más la plataforma donde se entreguen Siendo públicas las características a valorar en cada nominación Es cierto que esto no se ha hecho por parte de ninguna plataforma Y por ello veo interesante que lo haga alguien Pero de ahí a pelearse por eso, no le veo sentido Y más aún pensar que se hace de forma altruista Pero bueno, está claro que funciona Y solo es mi punto de vista Y esto fue lo que nos comentó respecto a esta situación Me estoy planteando diariamente que sea el último directo y en México hacer la gala Y luego ya retirarme de Twitch Es acojonante, tío Pido por favor que durante todo el rato el chat sea 77777mikasita Podéis hacer memes O sea, me gustaría que fuerais un poco creativos en este directo Y no solo pusierais 777 como yo en el título Sino que también lo llenarais de 777mikasita, 777mikida El otro día ya lo dijo Auronplay Dijo a Grefg últimamente, tío, no se le enfada con nada O sea, de Grefg le pones esto, le pones un tuit de tal Le pones un tuit de no sé cuánto Y el cabrón te responde con un meme Y sí Está gracioso el niño, ¿no? Está simpático, ¿no? Vegetta basadísimo Facts Voy a seguir así ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hoy vengo a hacer un directo bastante corto Respondiéndole a A Vegetta 777 Me tiras hasta la polla Vegetta Me tiras hasta la punta de la polla No me voy a callar No me voy a callar Porque creo que te mereces una respuesta en condiciones Me has puesto muy de mala hostia Con tus tweets de mierda Con las cosas que has puesto Me tienes hasta la punta del zipote, Vegetta Es que no sé ni por dónde empezar Yo no sé si empezar Hostia, es que esto es peligroso, eh, chavales Es que, de verdad No tendría cojones de contestarle así a Vegetta, tío ¿Sale otra autofuna, Javi? ¿Lo hacemos? Luares, me mandas ese click y ponemos Entre broma y broma Yo creo que la verdad se asoma, sí ¿Qué me mandas, Ibai, hijo mío? ¿El qué es esto? ¿Qué me mandas? Ah, que esto es cuando lo abrí Tenemos nuevo canal Hostia, mira, es verdad Tenemos nuevo canal Hostia Mira, sin suscriptores Coño, pero ¿Cómo tenías esto tan a mano, cabrón? Mira, sin suscriptores Sin suscriptores, te les alceo, eh Iván, no me mandes nada mejor Tate quietecito, rey Tate quietecito Que luego esto se pega procesándose no sé cuánto Ahí estaba yo, pa Ahí estabais, eh Podéis decir a vuestros hijos Ahí estaba yo, eh Telesalceo sin suscriptores Tío, ochenta mil personas se han suscrito en nada, eh En nada de tiempo Ochenta mil personas se han suscrito, eh Ese canal es una locura Como ha crecido, tío No, no, pensadlo Es que si me clipean esto Es que si me clipean Una reacción muy heavy Dino ¡Me tienes hasta la p... Siete, siete, siete Mi casita, mi p... Hola a todo el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Bueno, muchos estaréis aquí Para ver la respuesta de Vegetta777 La verdad es que... Vale Eh, Luare Me mandas... Me mandas el click ese Y volvemos a funarnos Me mandas el click ese Y volvemos a funarnos Porfa Ah, lo tiene Christopher Es verdad, lo he visto Pero claro Para... Para... Para Christopher Tengo que hacerlo desde el móvil Espera Es verdad, es verdad Pero es que no sé cómo es el Twitter De Christopher Neurofunker A ver Neurofunker Vale Me voy a autofunar, ¿vale? Voy a robarle el vídeo Lo voy a tuitear Y voy a poner Me parece que hay Me parece que hay mejores formas de responder Y mantener la compostura Voy a poner algo así, ¿vale? No me voy a callar No me voy a callar Voy a poner Me parece Sinceramente Que hay Llego tarde para felicitar Los 7k euros Y 80k xd Un beso string Hijo de puta Me parece que hay Me parece sinceramente Que hay formas más educadas Y cordiales De responder A un hilo Donde... Espera, vaya rey Donde no Se le faltaba Al respeto Solo le ha faltado Tirarse un peo En el micro Vamos a poner eso Tuiteado Tuiteadísimo Tuiteadísimo Dale a todo el mundo Retweet, ¿eh? Dale a todo el mundo Retweet Ay Me ha encantado su opinión A muchos os sorprenderá Pero... Me ha gustado mucho su opinión Creo que Vegetta Es una gran persona Un gran creador de contenido Siempre lo hemos dicho aquí Lo hemos admirado Y continuaremos con esas palabras De admiración a Vegetta777 Antes ya era mi casita Ahora es mi vida Mi alma Mi destino Mi religión Y mi Dios ¿Para qué vamos a hablar en serio? Si con los Slam Siempre va a haber gente Que esté más a favor de una cosa Gente en contra ¿Por qué no nos centramos En hacer el mejor trabajo posible Con todo mi equipo Hasta el 29 de enero en México Y sudamos ya de todo? Si es que... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Yo ahora Os digo la verdad Y si queréis quito la música Para explicaros esto Yo ayer Después de todo lo que pasó en Twitter Y sobre todo de los tweets de Vegetta Que fueron bastante explosión Me recordó a A el hilo de Willyrex ¿No? Digo, hostia ¿Esto qué es? Sigo dos Tengo que preparar otro ratio ¿Sabéis lo que hice? ¿Sabéis lo que hice? Porque yo aquí vengo en directo De polémica Lo que hice Lo que hice fue Mirar así un poco todo Twitter Cerré el navegador Apagué el PC Y me fui a ver Avatar 2 Al cine Dije Me apetece ver Avatar Vamos a ir a ver Avatar Con una persona especial Y eso fue lo que hice Pero aún por... ¡Ojo! ¡Ojo a esto! Espera Un segundo que he movido la pantalla F por gemita Porque Grefg Ya tiene nuevo amor Se fue a ver Avatar 2 Con una persona especial Podría ser una abuela También te digo Por encima de eso Lo que fue Solucionarlo O intentar solucionarlo Por privado O sea, yo ayer Contacté a Vegetta por privado Y le dije Mirad Es que os voy a decir Literalmente lo que le dije Le dije Vegetta Pon lo que quieras O sea, es que ni siquiera Se lo mencioné Cada uno es Como el otro día Granger cuando no estaba nominado A finalista de los Slums Que cada uno ponga en Twitter Lo que quiera Ahora bien Te quiero aclarar Dos cosas El hecho de ponerte Como jurado Ha sido simplemente Tío, qué pesados son Qué pesados son ¿Os acordáis que En el juego del calamar Metieron a gente No conocida Que no tenían espectadores Y tal, ¿no? Pues hoy Comanche Ha estado mandando Como un formulario No sé A mí me ha mandado Como un formulario Y me ha dicho Javi, rellena esto, ¿no? Y Y claro Ha puesto en Twitter Si me dejo a alguien Que me lo digan O algo por el estilo, ¿no? Y Y están ahí dando El puto coñazo En el grupo de Discord Del año pasado Bueno, ¿nosotros entramos o no? Pues no lo sé No sé si entramos En teoría estamos muertos Bueno, pero no sé qué ¿Sabes? ¿El Chur ya habrá mandado Formulario? Hombre, el Chur le ha El Chur ha contactado A Comanche Para que lo meta Seguro Cien porcientísimo Cien porcientísimo Porque eres de los streamers Más relevantes de 2022 Y precisamente Muchísima gente Desde el principio Nos habéis dicho Oye, Twitch No son solo los streamers A lo mejor es un gran porcentaje Pero es verdad que mucha gente Streamía en YouTube Eso no, chicos Entonces Incluimos a Willy A Vegetta A Plex Y a Nexus Que creo que eran los que estaban En él Entra Javi este año No sé A mí me han pedido Que rellene un formulario Y yo lo he rellenado Yo entiendo que sí Que yo entraba Si te encuentras el Chur Lo mata Si me encuentro el Chur En los Juegos del Calamar Lo mato Se le ha mandado El formulario En una carta Con 150 pavos de propina Pues no lo sé Si estaré en los skits A ver Entiendo que sí No sé si el formulario Es para elegir A la gente o no Yo creo que a lo mejor El formulario No es definitivo todavía De que estemos dentro Yo creo que el formulario No es definitivo En el top de YouTube Y yo le dije a Vegetta Por privado Mira Vegetta Que sepas que Tienen que escoger A 200 personas Creo Gesto de meterte Como jurado Simplemente es Un acto de buena fe Porque eres de los streamers Más relevantes Como todos los demás Que sepas que Simplemente es eso Y respecto a tu opinión Pues No te puedo decir nada Porque cada uno Tiene su opinión Feliz año Ya sabes Que no le dije nada más Yo ayer Si hubiera sido el Gref Que era cuando Willyrex me hizo un hilo Pues a lo mejor Creo que hace como 4 o 5 meses De eso Si hubiera sido el Gref De cuando Willyrex me hizo un hilo Si eso fue en verano No cabrón Si eso fue en verano Hubiera enseñado En vez del culo La polla en Twitter Y hubiera hecho Ratio Y haciendo el helicóptero Con un sonido de aspas En plan Taca 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 Pero dije ¿Para qué? Si yo estoy centrado en mi evento Vamos a intentar Hacer lo mejor posible Para México Y ya está Desempolva el chándal Por si acaso Si, si Lo tengo ahí preparado No sé si lo tengo aquí En el armario O donde está Pero si, si El chándal me lo pongo A ver Lo que sea Que no me coincida Con la operación de nariz Porque pregunté la fecha El mes pasado Y no me la supieron decir Hoy la he preguntado también Y tampoco me la han sabido decir No sé si es que no la tienen clara O no la quieren decir todavía Pero hombre Si tuviera la fecha Ahora mismo Todavía podría Yo creo que Faltan 21 días Ahora mismo Para la operación de nariz Todavía estaría tiempo Para aplazarla Si fuera Coincidiendo con esa fecha Pues le escribo a Vegetta Le digo Las cosas como son Que nada está hecho Con mala intención De hecho es que le puse Mira Vegetta Yo sé que en el pasado Hemos tenido mierdas Y siempre ha habido Pullitas de un sitio o de otro Pero es que esta vez De verdad tío Que yo no tengo ganas De pelearme con nadie Y no tengo Ganas de salseo Y si tuviera ganas Ayer hubiera montado en Twitter El espectáculo más grande De 2023 Y acaba de empezar Y ya está Y eso Y es que eso Eso fue lo que pasó Esa es la respuesta Más humana Y real Y tranquila Que vais a tener Los canales de salseo Porque es la que es No sé ni siquiera Si lo habrá leído No sé ni siquiera Si le habrá llegado Ni le ha contestado Vegetta Le ha hecho ghosting Tío Ni siquiera Pero bueno Yo como persona Pues me siento bastante tranquilo Le ha hecho ghosting Contacté por privado Que muchas veces es como Defendemos Todos Que tenemos que solucionar Las cosas Pero que luego Ninguno lo hacemos Y ya está Y le dije eso Esas dos cosas El tema del jurado De los Slam Sé que ha habido Una de las cosas Que ha habido polémica Hostia que me acabo de enterar Que soy jurado El tema está chicos Es que el jurado De los Slam Al final se ha decidido Que sean los canales Con más relevancia De 2022 Relevancia pues Audiencia Entonces Ser jurado de los Slam No es algo Que digamos Yo lo veo por lo menos De esa forma O sea No es algo Que haya que avisar Con un mes de antelación Porque tú eres Jurado de los Slam Porque eres de los canales Con más audiencia En 2022 Ahora Si tú no quieres votar Si quieres sudar de los premios Pero como coño eligió El jurado O sea Los eligió en directo Al azar En base a una votación O algo O él ya empezó El directo Javi entraba ahí Hay gente De mil De media Ah o sea Que encima El jurado Era en base A la audiencia Que tenía la gente O sea Las 50 personas Con más audiencia Pero con más audiencia ¿De qué? ¿El top 50? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea ¿Me estáis diciendo? A ver A ver ¿Qué hace? ¿Cuál es la cuenta De los Slam? Premios Slam ¿Me estáis diciendo? Que estos Son Las 50 personas Con más espectadores ¿Pero de qué? De habla hispana O sea ¿Son 100 personas Del jurado? Son 100 personas Del jurado ¿No? 50 de España Y 50 Y son Los más vistos Los que tienen Más espectadores Y yo tengo Más espectadores Que algunos de aquí Que varios De aquí Yo tengo más espectadores Lo pone Abajo de la imagen No, no lo pone Los 100 streamers 50 España 50 latas Con mayores audiencias En 2022 Se han omitido Se han omitido A los finalistas De la segunda edición Pero es que Han omitido Al Aquí hay gente Que Aquí hay gente Que el tío Shur Tiene más audiencia ¿No? ¿Sabéis por qué Será esto? Bueno, no Porque han cogido Gente de YouTube Os iba a decir Bueno, pero es que A lo mejor Son gente de Twitch Y yo en Twitch Tengo 400 espectadores O sea Aquí han cogido A los que le han salido De la polla Han cogido A los que le han salido De la polla Hasta Juan Juz Estaría aquí Claro Hostias Otro ton Otro tongazo Otro tongazo Si abuelos Se eligieron En teoría Los 50 Con más viewers En cada plataforma Un tono Más de estos Eslandes Que en teoría Quesada Podría haber sido Jurado Pero eligieron A un tal capo Que tiene Media de 1000 Viewers XDPD En chavalería Info Tiene clip Joka Otro tongo Y Maika Y Maika también O sea Estos premios No valen Absolutamente De nada Hablará de este tongo El tío Shur Pues no lo sé Pero esto No tiene Absolutamente Nada Si quieres ir A tu bola Hazlo O sea No hay problema Nosotros nos estamos obligando Ser jurado de los Slam No significa que tienes que ir A una urna Y votar Y ni siquiera entrar En la página web O sea Es que si no quieres No hay ningún problema O sea Yo lo dije ayer en directo Digo no me O sea Claro Los 50 más vistos Pero de qué De que se hunden con ellos ¿No? O sea Porque te puedo decir Un montón No solamente yo Sur comentó Lo mismo que tú ¿El qué? ¿Sizuka? ¿Que es un tongo? Ay si metieron Al next Sur Jajaj Que poca vergenza O sea Podemos confirmar Que al Shur Lo han sacado a dedo También Porque lo ningunean O sea Al Shur Lo pusieron Simplemente Ahí en la pestañita Esta En la ventana Esta De los 10 nominados Para tenerlo compradito Pero ahora No lo han metido Ni en eso Que si le correspondía Han omitido A quien les dio la gana Como el resto De los England Exactamente Nueva ninguneada Shur A ver si aprendes Hijo O sea Que ahí si te correspondería Y ahí ya no eres Javi Oliveira Ahí ya no eres Javi Oliveira Tío O sea El Shur Tiene más espectadores Que algunos de ahí también Es que no sé Cuántas espectadores Tiene el Shur Yo lo he visto Con 2000 2000 y pico ¿No? En Twitch Que además En Twitch Vale más Que en Youtube Tener 2000 y pico 2500 Javi Escosidito A mí ¿Tú crees Tomás Que a mí me hace falta Que me inviten a esto Hijo Con tres canales Que tengo activo Ahora mismo Iniciando el cuarto Que es la salsería Suscribiros Mi canal de Twitch Sí Dice Tomás Que sí Que me hace falta Vale Tomás Un abrazo rey Te acaricio el pelito Hijo Te me acabo de enterar Que soy jurado Bueno no pasa nada Eres de los canales Más importantes de 2022 Vota si quieres No lo hagas si quieres Pasa de los premios Y tal Entonces yo creo Que Vegetta A lo mejor se tomó esto No sé quizás Como un ataque O algo así Que lo pusiéramos ahí Quesada hizo vídeo Al respecto Claro que es todo tongo Pues lo haré Por fin Lo haré Méteme el vídeo De Quesada Para mañana Por fin De juez Y fue lo que yo le comunicó Por privado Le dije mira Vegetta Es que el hecho de poneros Ha sido incluso Un gesto con buena intención Por tener en cuenta La gente de YouTube Y ayer también vi a yo Juan que lo comentaba En directo El rollo de Hostia me acabo de enterar Que soy jurado A lo mejor quiero votar Otra vez Ya perdí la cuenta De las ninguneadas Al sur Es que Tremendo No porque Cuando eres jurado Puede ser que votes Más en serio Y en directo Hayas votado Más de coña Eso lo entiendo Y como dije ayer Cualquier persona Que sea jurado Y quiera votar de nuevo Lo puede hacer Porque se le pueden reiniciar Los votos Contacta por el Twitter De los Slam Y se le reinicia No hay ningún tipo de problema ¿Vale chicos? Y luego una cosa Que si da para pensar Es el tema de 50 O sea 100 streamers en total 50 de España Y 50 de Lata ¿Vale? Esto nosotros Lo hicimos Pero al final es justo Hay muchos jurados Que son amigos De gente que está postulada Claro pero es que Te voy a explicar una cosa Gonzalo Es imposible Que nadie tenga un interés O sea Si te pones a mirar Al detalle de No pero es que Hostia este Ha estado en una serie Con este Y entonces lo va a votar No pero es que Este es amigo de este No pero es que Este una vez jugó Al Parchis Si te pones a mirar eso Es imposible Al final el criterio Para mi más real Es persona que esté Nominada a finalista Pues obviamente No puede votar Como jurado Es que estos premios Es que estos premios No tienen ningún valor Es lo que te digo No importa que los haga Grefg El hecho de que los haga Grefg Oye Gran iniciativa Ojalá tenga mucho éxito Que triunfe Y todo el rollo ¿Vale? Pero es que los premios No valen de nada No son solamente unos premios Que se ha inventado Grefg Es que luego Si tú dices Bueno pero es que Son los votos de la comunidad La comunidad te está premiando ¿Vale? Y él tuviera la puerta abierta A meter a gente Que él no conoce ¿Vale? Tú por ejemplo dices Oye Grefg Que para cobertura informativa Aquí hay que poner A Diego Garrabal también ¿No? Que Diego Garrabal Tiene 7000 espectadores Todas las noches Y te da 4 exclusivas En cada directo ¿Vale? Oye que aquí tiene que estar Mike Abasco Que Mike Abasco Tiene 10.000 espectadores Cada noche Y te hace un monólogo Cada día Aportando un montón De información De la prensa del corazón Oye que aquí tiene que estar Quien sea menos los que está ¿Vale? Pero él no está abierto A meter a nadie Que no conozca Él ha puesto un ready En el que solamente Sus fans Van a poner Los nombres De los nominados Y luego Aún con esas Aún con esas Va a sacar a dedo A los que le molestan ¿Vale? A los que le molestan Tienen que votar A esa persona Pero ya Meterte tan al detalle Es que tendrías que quitar A cualquiera Del jurado Porque ha jugado una vez con tal Porque tiene un amigo De un amigo Pues es que no hay que quitar al jurado El primero que hay que quitar Es a Tigres De tus propios premios Juanjo Aunque sea un tal Tiene desgracia Es que Juanjo Podría estar nominado perfectamente Sinceramente O sea Juanjo se supone Que hace cobertura informativa Que informa de lo que han informado Los demás Que tiene sus cosas Lo que quiera Pero Para meterme al cel Me metes a Juanjo Pero si es que el Juanjo Hace más contenido En stream De cobertura informativa Que es él O sea No puedo ser más sincero No lo estoy diciendo Por más manía Menos manía Me caiga mejor Me caiga peor Es que el Juanjo Hace más cobertura informativa Que es él Pero por qué no Pues porque Juanjo Las seguidoras de Juanjo No van a votar En el Reddit ¿Me entendéis? De Juanjo no hables Que te llamamos el teléfono Vamos a callarnos Que son ahora mismo Las tres y media de la mañana Uf Hago este tema Y me voy Es imposible Mirarlo tan al detalle ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final A mí sí que me parece Bastante buena idea Y creo que lo es Que el jurado Sean los streamers Que más relevancia Han tenido en 2022 Porque son los grandes Representantes de la plataforma En el año Que se están valorando Los Slam ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí Creo que es muy Pero que muy buena idea ¿Tú sabes lo que Lo que le pasa a Gref Y lo que me está demostrando Con esto? Que él Quiere A ver cómo os explico esto Para que me entendáis Lo que él quiere Con esto es Que la plataforma Sea Como a él le gustaría Que fuera Que la plataforma Sea lo que a él Le gustaría que fuera Que en la plataforma No existiera Tio Shur Ni Javi Oliveira Que en la plataforma Estos fueran Los más grandes Y los más premiados Que en la plataforma Estos fueran Los más importantes ¿Sabes? O sea Él está haciendo De la plataforma Él quiere Engañar a la gente Para que la gente Se crea Que esos son Los 50 Con más espectadores Él quiere Engañar a la gente Que esos son Los que mejor informan De cobertura informativa Que estos son Que él es el mejor Canal de salseo ¿Sabes? Él quiere crearse Una realidad Su propia utopía Exactamente Sí Él está creando Una realidad Que no es la verdadera ¿Me entiendes? Y siendo él El ombligo del mundo El más importante Lo que pasa es que Si te pones a mirar El conflicto de intereses Al detalle máximo De No, pero es que este Hostia Ha estado Jugando una vez Va a votar No es el detalle O sea Si es que literalmente Tú mismo Totalitarismo Y autoritarismo Dentro de la plataforma ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo Ibai Ibai si fuera jurado Él ha estado en Tortillaland Pero luego ha votado La Pokémon Twitch Cup 2 O sea Es que es muy difícil Pero a mí me parece Bastante bien Que el jurado sean Pues los streamers De la plataforma Eso sí que creo que es buena idea Y el tema de 50 de Latam 50 de España Nosotros perfectamente Podríamos haber dicho Vale Vamos a coger a los 100 creadores Con más audiencia En 2022 Si hubiéramos hecho eso Que os digo de antemano No hubiera recibido tanta crítica Realmente Para Latinoamérica Sería mucho peor Porque literalmente En los 100 creadores Con más audiencia De 2022 Habría muchísimos Más españoles Muchísimos más españoles Pues no lo sé No lo he mirado No he mirado el ranking Pero Realmente Realmente La mayoría de la audiencia De esta gente Son Latam Porque son más El mismo lo dijo ayer ¿No? O sea España es un país Y Latam son muchos países No tiene sentido Que me pongas A los 50 más vistos de España Y a los 50 más vistos de Latam Porque Latam No es un país Y España sí Entonces pongan En vez de poner Los 50 de España Si quieres tratar a España Al igual que cualquier país De Latam No dividas España Latam Divide España Colombia México Perú Argentina ¿Por qué divide entre España Latam? ¿Latan es una comunidad? ¿Tuviera que ir más fino Por lo menos decir Europa Latam Europa Latam Y metes ahí Andorra Y no sé Es que este tío No tiene sentido No tiene sentido O sea Estos son unos premios Que nos están dando Mucho salseo Y la gente dice ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas tanto De estos premios Si te dan igual? Coño Porque me cago en la hostia Porque es el tema del momento Y es lo que nos está dando salseo Es minimizar Latam Sí, sí En cierto modo Sí Pero bueno En plan Patético Se cree que va a colaborar con Vegetta Y no se entera De que no va a colaborar con Vegetta Tío No se entera De que no va a colaborar con Vegetta La salsería ¿Tú sabes de leyes?